Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2482-2121, 093-999-027, Tomás Govenzoro 2915, atrás del frigorífico modelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un saludo a los compañeros de piso. Bueno, momento duro, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos viviendo una situación bastante dolorosa y bueno, la verdad que estamos todos muy apenados y muy confugidos con lo que nos está tocando vivir en estos momentos, ¿no? Sí, 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 y sé que es difícil a la hora de hablar, le costaba a Michael, cuando estábamos hablando con Michael Leturano hoy en el arranque, es difícil para nosotros preguntar, pero hay que profundizar, nosotros tenemos que informar, porque también por otro lado, Marce, se nos pasan muchas cosas por la cabeza, que no debe de suceder esto, porque lamentablemente estamos hablando de una vida de un juvenil. Quiero ser lo más delicado posible y tratar el tema de forma muy tranquila. Primero dame tu opinión con respecto a lo que va a suceder el fin de semana o no, sabemos que las juveniles van a parar, la actividad, tercera división también, ¿qué va a pasar con el primero? ¿Cuál es la opinión que merece a nivel personal sobre este tema? No, bueno, entiendo el trabajo de ustedes, lo respeto, y bueno, sepa comprender también la situación y el momento nuestro. La idea, digo, nosotros hoy nos comunicamos con, yo personalmente me comuniqué también con familiares de Chico Martínez, y bueno, la situación había empeorado a relación de cómo venía ayer, bueno, aparentemente habían decidido los médicos desconectarlo y bueno, que sea cuestión de horas y dejar pasar, porque la verdad que la situación no era la mejor y ellos entendían que, bueno, que esa era la solución a la situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, lamentablemente estamos esperando cuando tengamos la comunicación oficial de lo que pasa con Agustín, y bueno, ahí tomaremos la medida. La idea es no jugar el fin de semana, y bueno, porque la verdad que fue un golpe muy grande para todos, para nosotros, para los jugadores que estaban ahí, para los jueces mismos, yo ya tuve la oportunidad de estar en sanatorio, estuve con los jueces que estuvieron en el partido, que fueron también un poco los que hicieron los primeros auxilios, uno de los líneas principalmente, que tenía conocimiento de la situación, y bueno, creo que estamos pasando un momento bastante delicado, y creo que, bueno, para lo mejor de todos es parar la actividad, ¿no? Sí, sí, sí. Marce, te pregunto por las primeras informaciones, me imagino que has hablado con gente de Boston River sobre la situación, y la pregunta que se hace todo, ¿no?, es el tema del desfibrilador, ¿había en la cancha, había uno pero no funcionaban? ¿Te pasa lo mismo que Autolain cuando hablamos que nos decía que son muchas informaciones cruzadas? ¿Qué es lo que tenés vos? No, yo tengo, la información que tengo es que había un desfibrilador en la cancha, un juez que no estaba ahí, que no estaba arbitrando, pero estaba mirando a su compañero, fue el que fue a buscarlo, y fue el que lo trajo, pero aparentemente creo que no tenía batería, o no tenía, le faltaba algo, no funcionaba, no estaba activo. Este, y bueno, eso es, pero también, este, hay que saber usar, usar, ¿no? Hay que, no suelo, digo, yo creo que si a mí me es un desfibrilador, yo no sé cómo se empieza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para él, cuando se entregaron en su momento, acá a los equipos se le entregaron dos oportunidades, hace como cuatro años, este, la, la gente, la Conmebol a través del Departamento de Desarrollo entregó los fibriladores a cuadros de equipos de la B y de la A, este, incluso vi una persona a explicarles a las, este, tenía que estar presente para... Sí, se hizo un curso, se hizo un curso. Un curso, sí, medio, este, este, corto, pero se hizo la Asamblea del AO, y bueno, hecho, y después Gola del Futuro también entregó una partida, creo que, que hace dos años atrás también, entre una partida de fibriladores para, para las instituciones, para, para el fútbol juvenil. ¿Hoy todos los equipos tienen la herramienta? Y yo creo que, que sí, la tienen, este, la tienen, este, retirar la retiraron, este, se les entregó a todos los equipos, y, 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 las tienen. El tema, el tema... Realmente hay que saber, este, utilizarlo, y, y, bueno, tener las personas adecuadas para que sepan, este, ante una situación de esta, estar capacitado para eso, ¿no? Claro, y que esté, que esté en condiciones, Marcelo, de, de poder utilizarlo, porque, como tú decías, aparentemente, o sin aparentemente, este que estaba en el complejo de, de Boston, allí en Manga, lo que tú decías de la batería y eso, es algo que, que no puede ocurrir, ¿no? sí sí claro a veces este este lo tenés ahí pensás que eso dura eternamente y bueno como todo no como la auto hay que ser mantenimiento igual a veces también un poco por desconocimiento de nosotros mismo yo también me 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 tomaría por su presa capaz que lo hice pasado a otro club capaz que puede pasar lo mismo yo no quiero este acá que que botón river sea responsable ni mucho menos pero está digo son cosas que tenemos que sentarnos a a conversar y hay arreglar todo este tema de aquí al futuro no porque son pequeñas cosas que siempre todo ponemos nuestro granito de arena podemos colaborar para que por lo menos este evitar ciertas situaciones que nos apena ni mucho lamentablemente se lo decía es un sentimiento que que nace yo creo que no solamente por ser periodista pero a todos nos pasa de decir tiene que pasar algo como para no recapacitar sino trabajar para mejorar eso viste y estamos hablando que es una situación de lo que se dio muy grave yo sé que no es momento ahora de sentarse a hablar y bueno trabajar en este tema pero me imagino que los próximos días es van a empezar a a trabajar en el tema y mejor esta situación no sí sí por supuesto nosotros ya incluso no 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 de ahora sino ya veníamos con una idea trabajar para trabajar también con el tema de este de la asistencia presencial de los de los médicos en los campos de de juego ya veníamos trabajando con la idea que estábamos junto con con el ejecutivo como con macho también lo estábamos hablando para para pues también sabemos que hay algunas situaciones en no 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 hay doctor en el partido y eso creo que es un riego muy grande claro entonces también este veníamos veníamos este preocupado por la situación veníamos buscando este distintas distintas alternativas para ver qué que de qué manera podemos ayudar a las instituciones a a tener este lo mínimo indispensable para para presentarse a jugar un partido de fútbol no y bueno este hace quince días tuvimos una situación bastante compleja también este un chico de cerro largo este que por suerte está bien pero bueno son situaciones que te van llevando a esto y bueno tenemos que tratar de entre todos este ponernos a este y seguir haciendo el objetivo seguir trabajando de la forma que ahora pero también con la responsabilidad y viendo otros otras situaciones que se nos han planteado y bueno tratar de de mejorarlo de mejorarla de alguna manera no y bueno esa es un poco la la idea que tenemos que ponernos a trabajar este a corto plazo este cambio de tema marcelo por supuesto que hoy por hoy has vuelto a ejercer esta función dentro del consejo único juvenil pero esos hombres de fénix por supuesto eh has estado trabajando en más de una oportunidad en la directiva del equipo violeta eh te quiero preguntar por por esto que que ha trascendido ahora y más que trascendido eh ya Liverpool ha reclamado los puntos en el partido justamente con Fénix disputado hace una semana en Belvedere porque eh bueno Juan Ramón Carrasco el técnico de 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 los el violeta justamente que estaba suspendido estaba en la tribuna del escenario negri azul y la gente de de Liverpool como que eh ha detectado eh alguna indicación eh que Juan Ramón este habría dado durante el transcurso del partido de hecho y me confirmaba Álvaro Chiján en la mañana por interno de que ya tiene conocimiento de que Liverpool ha reclamado los puntos ¿No? ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema? No este sí sentí algo ayer la verdad que hoy increíblemente no no este ayer escuché algún comentario de eso hoy con toda esta situación que 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 estamos viendo la verdad que no 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 este ni me acordé de Esteban y bueno este Lier punta en su derecho de 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 hacer lo que que el reglamento la ampare y bueno pero creo que Fénix está este muy bien orientado y y y y en de alguna manera tomando los encabos desde el momento de 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 que sabemos cuando un jugador un entrenador o un jugador físico tiene una sanción que que hay que tomar ciertas precauciones y yo creo que se tomaron y y no pasó de ahí ¿No? Pero no tiene derecho de de presentarse y después en en los tribunales dirán este quien tiene razón o no. Está bien Marcelo eh muchísimas gracias por por estos minutos sabemos que que es muy difícil eh hablar en estos momentos así que por eso queríamos agradecerte bueno para prestar eh tu palabra hacia el tema que la verdad que es muy delicado y bueno eh resta esperar. Bueno te mando un abrazo Rodrigo a todo Oscar y y bueno a la orden como siempre.